En el Distrito de Salud de San Cristóbal, Tatonicapán, se ha iniciado con la segunda fase de vacunación contra COVID-19. Esta vacuna será suministrada a personas mayores de 70 años, quienes con anterioridad se han registrado en el sistema de salud. Es por esta razón que el director del Distrito de Salud de San Cristóbal, Tatonicapán, nos comenta. Nosotros nos sentimos sumamente contentos con esta actividad que se inició el día de hoy. Y quiero decirles a la población, ya sea de San Cristóbal o de cualquier punto del país, que nosotros tenemos un enemigo en común, que es el coronavirus. Y la única manera de cómo defendernos del coronavirus actualmente es por medio de la vacuna. Por eso nosotros nos sentimos felices de que haya habido ya una buena respuesta de la población para esto de la vacunación y esperemos que así continúe. Bueno, como ustedes saben, a nivel de municipio nosotros también les indicamos en una reunión con autoridades comunitarias que iba a haber en cada uno de los puestos de Patachá, Nueva Candelaria y San Ramón, iban a ver este área para que se pudieran inscribir, para que por si tenía algún problema cómo ingresar ahí a la página y todo ello. Pero con eso, a nivel de los puestos y a nivel de las comunidades aquí del área urbana y de las comunidades aledañas, pues también entonces se crió también un lugar, un espacio ahí en el cual pueden inscribirse. Después de eso, ustedes saben, aparece ya en el proyecto para nosotros de todas las personas a vacunar y se cita por hora. O sea, de que actualmente nos indicaron que eran 30 personas por hora. O sea, se citó un grupo de 8 a 9, luego de 9 a 10, así sucesivamente, hasta que salga el número que está determinado para este día, que son aproximadamente 190. 190 personas para este día. Esperando pues de que la respuesta continúe, así como actualmente la hemos contemplado y visto. La situación es lo siguiente, tener nosotros el número de personas no sabemos en un momento determinado, sino como unos tres días antes, de que como eso depende también de a nivel de central, donde a nivel de cómputo allá en Guatemala, pues se trabaja eso, ya nos envían el número de personas que tenemos, porque dependiendo del número de personas que tenemos para determinada fecha, por decir así, por ejemplo, para el martes, entonces ya uno pide el biológico para esas personas, porque ni una sola dosis se puede perder. ¡Suscríbete al canal!